...en sus casas, tras reportarse 250 casos en el país, y ya se desataron las compras de pánico. Pero como nos cuenta Víctor Silva, lejos de sacar provecho, ya los pequeños negocios están resintiendo la crisis, a pesar de no haber cerrado sus puertas. Puede más el hambre que el temor al coronavirus, dice don Hilario, quien se niega a cerrar su carnicería en medio de la contingencia sanitaria. Tenía dos empleados y ya los despedí, porque no sale, no sale para nada, ni para los gastos, ni nada de eso. El cerco sanitario por coronavirus impacta directamente los bolsillos de los pequeños y medianos comerciantes, que siguen las medidas preventivas, pero están perdiendo la clientela. Pues nosotros vamos al día, ahora sí que mientras tengamos el permiso y el apoyo y la salud, pues vamos a seguir adelante, ¿no? De acuerdo con las autoridades de salud, las medidas de sana distancia deben aplicarse sin extremos, para no afectar la economía. Sin embargo, ya algunos locales permanecen cerrados ante las bajas ventas. A esto se le suma que en Ciudad de México, a partir de mañana, se cerrarán gimnasios y negocios de entretenimiento. En otros estados, como Nuevo León, Coahuila y Jalisco, se decretó el cierre de bares, salones y casinos. En Saltillo, la policía estatal vigila el cumplimiento de la norma. Y el efecto acumulativo llevó a que por primera vez el gobierno de México reconociera que la crisis del COVID-19 impactará económicamente al país. Primero, ¿cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina? Mientras tanto, las cortinas cerradas y los locales vacíos contrastan con las compras de pánico que se han desatado en los supermercados. En México, Víctor.